Un compositor que se equivocó Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó Un compositor que se equivocó Y es tremendo sonero lo aseguro yo Un compositor que se equivocó Vaya mo como la Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón Vaya mo como la Habana Tiene razón Tiene símbolos de gloria Tiene razón No hay que meter en su historia Tiene razón A una Rita la Caimana Un compositor que se equivocó Pero dígame, cuénteme compadre ¿Qué le pasó? Un compositor que se equivocó Que una Rita la Caimana Vayamos de confundido Un compositor que se equivocó Qué linda es mi capital Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Qué linda es mi capital Tiene razón Pues como ya no hay ninguna Tiene razón Tumba de maceo y cuna Tiene razón Del apostol inmortal Un compositor que se equivocó Eso le pasa a cualquiera Se lo digo yo Un compositor que se equivocó Pregúntele a Faustino Rama Que a mí también me pasó Un compositor que se equivocó Tiene mi preciosa barra Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Tiene razón Tiene mi preciosa barra Tiene razón Un túnel y un malecón Tiene razón Y un Capitolio que son Tiene razón De gran belleza cubana Un compositor que se equivocó Eh, eh, compadre Aquí hay algo que anda mal Un compositor que se equivocó Ese compositor se equivocó Mamá Un compositor que se equivocó Quisiera morirme el sol Tiene razón Para que todos me canten Tiene razón El platanal de Bartó Tiene razón Y ahora voy a terminar Tiene razón Este es un que tiempo españa Tiene razón Y si la suerte me acompaña Tiene razón Alegraremos los corazones Un compositor que se equivocó Ese compositor mamita Se equivocó Ese compositor Se equivocó Ese compositor Ese compositor